No es para menos la situación que se está viendo, si nosotros como ciudadanos comunes tenemos preocupación, tenemos miedo que pudiéramos ser afectados en cualquier delito que se pudiera cometer o un atentado en contra de nosotros, estamos muy alerta y siempre preocupados por la situación. Y esto no deja de ser un inhibidor para el turismo, no deja de ser un inhibidor para la inversión y no deja de ser un inhibidor para que empresarios locales pudieran estar pensando en crecer.